En el monte Calvario En el monte Calvario En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús Para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo el cordero de Dios En mi alma la condenación Hoy yo siempre amaré esa cruz Y en sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Música Yo seré siempre fiel A la cruz de Jesús Sus desprecios con Él llevaré Música Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Música Hoy yo siempre amaré Música 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 Sublime gracia del Señor Música 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 En los peligros o aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia me alimentó y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sion por siglos 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 Que su amor nunca termina y su amor siempre me dará Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel No puedo entender lo que planeas para mí Mi dueño eres tú y por la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel ¡Gracias! 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 Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón Canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, grande es Él Bueno es Dios, grande es Él Siempre fiel Jesucristo es el camino y la verdad Nadie llega al Padre si no es por su bondad Jesucristo es la resurrección Nadie llega al cielo si no es por su perdón Es poder, es vida eterna El que le encuentra tiene vida nueva Es poder, es la salvación El que le encuentra le cambia el corazón Jesucristo es el camino y la verdad Jesucristo es el camino y la verdad Nadie llega al Padre si no es por su bondad Jesucristo es la resurrección Nadie llega al cielo si no es por su perdón Es poder, es vida eterna Es poder, es vida eterna El que le encuentra tiene vida nueva Es poder, es la salvación El que le encuentra le cambia el corazón Jesucristo es el camino y la verdad Nadie llega al Padre si no es por su bondad Jesucristo es la resurrección Nadie llega al cielo si no es por su perdón Él es el principio, Él es el final Él es la respuesta a tu necesidad Él es el primero, Él es el postrer Nadie tiene al Padre si no es por Él Es poder, es vida eterna El que le encuentra tiene vida nueva Es poder, es la salvación El que le encuentra le cambia el corazón Es poder, es vida eterna El que le encuentra tiene vida nueva Es poder, es la salvación El que le encuentra le cambia el corazón El que le encuentra le cambia el corazón Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo, aunque a veces te burlas de mí Y antes que venga la muerte, he querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues engañoso, orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré A mi Cristo te entregaré Y a sus pies te rendiré Corazón, cuántas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, cuántas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Música Corazón, quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí Y antes que venga la muerte He querido someterte He querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa hacerme más sufrir Pero yo te venceré Y a mi Cristo te entregaré Y a sus pies te rendiré Corazón, cuántas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Corazón, cuántas veces tú me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús, mi Dios amado Sigo caminando Mientras llega el día En que Cristo venga Para levantar A su pueblo amado Al que ha salvado Al que ha redimido Con su santa sangre El oro no lava Al rayar el alba Cuando venga el ocaso Y al ponerse el sol Y al ponerse el sol Mi voz alzaré Cristo ya viene Y ya viene pronto Al rayar el alba Cuando Cristo venga Yo me he de ir Música Música Por doquiera hay luchas Por doquiera hay pruebas Que el diablo Que el diablo nos pone Y al ponerse el sol Y al ponerse el sol Música Música Ayer un buen amigo Me salva del pecado, me guarda de Santán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Él es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Con el creyente en pie con él a demorar Llegándome a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto iré En la vida de las patas me Que no son tan Cristo ha hecho para mí En la vida de las patas me Y para mí Y para mí No es tan triste Y para mí Y para mí Gracias por ver el video. 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 Y discutir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.